¿Cómo se lleva con su cuñada? Dice de la patada, ahora vamos a ver cómo escuchan. Ustedes saben que nosotros elegimos a nuestros hijos, a la suegra, a los cuñados, antes que venimos. ¿Cómo? ¿Cómo? No nos acordamos. Pero en realidad la gente está en nuestra vida para darnos una oportunidad, una oportunidad de soltar, una oportunidad de no agarrarlos y quererlos matar. Porque si lo hacemos, hay un regalo atrás de eso. Entonces, de repente, las relaciones cambian. Yo en el programa de la radio a veces me llamaba la gente, me dice, Mabel, usted no sabe lo que me pasó. Mi cuñado vino y me dijo, mira, yo tengo este carro que no lo uso y yo sé que necesitas y acá tienes la llave. Esas cosas pueden pasar con los cuñados también. Pero lo que necesitamos es que la gente se enamore de nosotros, nuestros hijos, la suegra, los cuñados. Y eso es cuando nosotros cerramos la boca, no hablamos, escuchamos más, tomamos responsabilidad, decimos, wow, lo siento por aquello que está en mí que atrajo este cuñado, o esta suegra, o este hijo, ¿no es cierto? O el esposo, no importa de qué relación estamos hablando, es siempre tomar 100% responsabilidad. Van a ver que si no contestan, van a ver que si no reaccionan, si no le dicen al otro lo que es bueno para ellos, porque si no sabemos lo que es bueno para nosotros, ¿cómo vamos a saber lo que es bueno para los demás? Sí, y fíjate que tocaste un punto antes que me parece interesante, que muchas veces no lo pensamos, pero sí vamos efectivamente a recibir un regalo detrás, que puede ser no solamente algo como un vehículo, sino que también una vida más armoniosa, más tranquila con su pareja y con los suegros. Y aplican todo, porque ustedes prefieren ser felices o tener la última palabra, ser felices o tener razón, pues yo tengo razón o yo estoy en lo correcto y el otro está en lo equivocado, eso es lo que nos trae tantos problemas en las relaciones de todo tipo, inclusive laborales, que hay veces no es cuestión de como decir, bueno, este es mi destino, ¿no es cierto? Sino que soltar es algo diferente, soltar es no tener tantas opiniones y juicio, soltar significa no pensar que realmente nosotros sabemos, hay una parte nuestra que sabe pero nunca le estamos dando permiso, ¿entiendes? Porque nosotros venimos de acá que sabemos, miren el mundo es un espejo, el mundo y lo que está pasando es un espejo de lo que nos pasa por pensar que sabemos. Usted dijo, cierra la boca y solo el gesto de hacer así, hay gente que dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿por qué es tan difícil? Pero hago lo mejor que puedo. Qué bueno su confesión, porque ahí la gente dice, ah, ok, no es perfecta, ella también necesita recordarlo. No, no, yo estoy de este lado porque tengo más para soltar que ustedes, no porque sé más. ¿Por qué es tan difícil? Es tan difícil, porque es una, el pensar, el reaccionar es una adicción, es una adicción que está aceptada, ¿no es cierto? Claro. Y no la vemos, no estamos conscientes. Claro. Pero una de las cosas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para ser libres es estar consciente de que sí somos responsables y que todo lo que vemos es algo adentro nuestro, es un programa. Y si no funciona, lo que nosotros necesitamos es borrarlo, no atacarlo, porque cuando lo atacamos, cuando le hablamos, el programa no puede hacer nada porque es simplemente el monitor, la gente, los cuñados, las suegras, son solamente el monitor. Mabel, pero hablando de suegras, suegros, cuñados, cuñadas, muchas veces las relaciones son mucho más difíciles que alguien en el trabajo porque hay muchas emociones detrás. Por ejemplo, el hermano que dice, no, esa cuñada no me gustaba para mi hermano, no es tan buena. Claro, claro. Ahí es donde viene la complicación, ¿no? Pero te das cuenta que me estás hablando de opiniones y juicios. Claro. ¿Entiendes? Eso es lo que nos tiene, es como un ancla, ¿no es cierto? Y que nos tiene ahí atados y como esclavos, en vez de darnos esa libertad, esa felicidad que estamos buscando y esa paz. Entonces, la paz no es que la vamos a encontrar cuando mi cuñado deja, ¿ok?, a la cuñada, cuando, no va a ser eso, ¿no?, cuando mi suegra ya no esté o no se meta. Eso va a pasar cuando nosotros cambiemos. Lo que nosotros tenemos que aprender es que cuando nosotros cambiamos, los cuñados cambian, no es al revés. Cuando mi cuñado me acepte, cuando mi cuñado me trate bien, ahí sí que yo voy a estar bien. Ustedes pueden estar bien primero. Cuando ustedes estén bien, les prometo que sus cuñados los van a sorprender con los cambios. Les aseguro que los van a venir y ayudar. A ver, ¿se lo promete? Se los prometo, pero lo que no puedo prometer es que ustedes lo hagan. No, claro. Como no les voy a prometer yo, yo también voy a hacer lo mejor que puedo. Pero pruébenlo, la próxima vez que les pase, traten de no hablar, de no reaccionar, piensen que son ustedes y sus pensamientos de sus cuñados. No son sus cuñados, no son ustedes, son los pensamientos, las memorias, los programas. No hay casualidades. Entonces, justamente como tú dijiste, la gente que viene a nuestra vida no es una casualidad que está ahí. Pero si ustedes lo hacen, ¿saben una cosa? Esos son los bloques para traer el dinero. No sabemos que el que no perdonamos, ¿no es cierto?, o que atacamos, nos trae consecuencias. Las consecuencias a veces es que alguien que nos iba a llamar para darnos ese trabajo ideal no lo hace, ¿no es cierto?, porque nosotros decidimos reaccionar. Yo creo mucho que la forma en que uno trata a una persona es la forma en que uno también es tratado, ¿no? Y que la gente nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Yo sé que duele escucharlo, pero es así. Y 100% responsabilidad es el camino a la felicidad. Perfecto, muchísimas gracias, Margarita. Gracias a ustedes. Si nosotros como queremos que nos traten con cariño, le tiramos besitos a la gente. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias. Ok, ¿y yo puedo hablar eso, sí? Sí, sí, sí. Ok, voy a hablar.